claro mucho mejor aunque el sol está brillando directamente en mi cara así mitad de mi cara es oscuro y el otro está brillante buenas buenas bienvenidos a la puerta a mi canal de youtube he estado mucho mucho tiempo hasta hice un vídeo de mí hablando solo en español pero recibí un comentario de un de mis visadores y conhablantes que me dijo necesitas hacer un vídeo solo en español porque no puedo comprender así acá estoy es la mañana de sábado y acabo de llegar al gimnasio para hacer mi ejercicio duelen rodillas lamentablemente y mi cuerpo ya está rechazándome a la edad de 21 años ojalá que luces esté allá porque ambos de nosotros tenemos una relación a la mismo gimnasio acá gracias por mirarme esto es el principio del vídeo vídeo no al fin pero todavía estamos acá disfrutamos el día de este hermoso mundo si tan sol afuera estoy acá con mi madre y estamos comprando al centro comercial de rosedale si están de minnesota sabrá donde estamos necesito encontrar zapatos para mi trabajo porque cada día básicamente llevo los mismos y tengo que cambiarlo un poquito vamos a ingresar a la tienda de por siempre 21 pero pensé que vi una persona que conozco y decidí no hoy no lo tengo adentro de yo para hablar con personas otra de mi madre estamos de vuelta del centro comercial y no tuvimos mucho exitoso solo compré una cosita tengo una pregunta por todo de los hispanohablantes que están mirando esto como se llaman la palabra para decir Europa interior en todos los países fuera de Argentina porque ahora digo bombachas para describirlos pero cuando lo digo a mi hermana ella no me comprende porque ella no vivía vivía en argentina así como se llaman cuando quieres describir esas cosas yo divertido para ustedes estoy a la estación de gasolina y estoy acá porque obviamente necesito llenar mi coche pero la última vez que estuve allá antes fui a Nueva Orleans hace más que un mes que nunca necesitaba poner gasolina dentro de mi coche así que es una gran razón para comprar un Prius muchas veces estoy manejando y no estoy donde me voy a ir pero hoy decidí para venir a Fresh Time es una grosería saludable para comprar sushi otra vez exitoso lo encontré muy bien miralo ok acabo de decir que me voy a visitar mi abuelita porque no la ha visto en probablemente tres semanas y obviamente la extraño y su casa está muy cerca de esa grosería yo sé mis tíos están allá con ella y van a tener cena pero no quiero interrumpirlos con mi presencia porque no están preparadas para tenerme así me voy a traer mi comida conmigo y comer cena con ellos era mi noche loquísima de sábado esto es que tengo que hacer para recargar mi arma debido a la semana previa estoy pensando lo adentro de mi habitación obviamente solo por siempre comiendo por siempre y mirando YouTube por siempre es una tierra de invierno otra vez bienvenidos a febrero no es que vamos al frío hola a ustedes como estamos hoy es la mañana de domingo y acabo de despertarse iba a desayuno con una de mis amigas queridas pero debido a los calles y llenan con con Eva decidimos para cancelarlos les amo porque usualmente no hago desayunos gigantes pero este mañana es diferente porque no creo que me voy a salir a la casa así tengo tiempo para hacer cualquiera me gustaría así me voy a hacer un burrito desayuno lo que consiste de huevos, queso, parta o aguacate pero en argentina dicen parta y con un pimiento verde también vamos cada día es una nueva oportunidad para para comprar más zapatos estoy de vuelta a una tienda diferente para encontrar zapatos para trabajo porque ayer no pude encontrar nada esos tipos de zapatos miden TTSD de la escuela secundaria no pude encontrar nada no pude encontrar nada no pude encontrar nada pero a la idea muy jovencita de cuantos años ella tenía ocho ocho años porque alguien la mató en serio así que pasó con su muerte no pude encontrar nada no pude encontrar nada en serio? no pude encontrar nada oh mi cámara va a morir también no 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 la única dos personas que yo he llorado por son Dain, Kobe, Ducky y Ducky pero nuestro abuelo murió no no oh estamos yendo a la casa de abuelita otra vez decidí para ir con él sí sí tienes algo para añadir? sí sí yo soy absolutamente horrible no he llevado mi pelo en probablemente una semana y hay tantísimo aceite adentro nunca la ha parecido más que peor toda mi vida en serio así mi apariencia hoy es estás hablando de mi espagnia? no no estoy hablando sobre mi apariencia porque cada vez busco en el azotejo, es una pesadilla. You should make a compilation at the end of the year of how many times you look horrible, because once in the video you mention how you look horrible, and so at the end of the year you need to make a compilation of all those times. Lucy es mi tipo que necesito hacer un video sobre todos los clips en mis videos donde menciono como horrible parezco porque lo menciono frecuentemente propiamente en cada video. Así es parte de mi personalidad. ¿Qué puedo decir? Mira a los sievros corriendo. Lindísimos. Cuando está la época de navidad, por siempre, son renos, pero ahora son sievros. No, ahí está un brazón que una persona podría comer un pedazo de carne de este talle. Es ridículo. Esto es porque los Estados Unidos tienen un problema con obesidad. Si alguien me conoce, sabré que me encanta. No, no me encanta. Tengo una obsesión con las compañías de Triángulo o MLMs. No sé por qué desarrollaba esta obsesión, pero lo tengo. Y uno de mis colegas me dijo sobre un podcast que básicamente hace recurso adentro de esos tipos de compañías. Y es muy interesante. Se llama The Dream, o el sueño. Hola, mi gente. Todo lo que quiero decir es gracias por mirarme y ojalá que disfruten mis videos de español porque me encanta haciéndolos. Hasta la próxima vez. Paz y disfruta. En realidad estoy diciendo disfruta. No sé qué me voy a decir, pero básicamente disfruta es una palabra. Adiós. 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 Adiós.